Hoy también la familia del Carmelo eleva su oración y te reconoce en cada detalle. En cada gesto vemos tu regalo, el inmenso don de tu gracia. Por eso te decimos gracias. Gracias Padre, porque por tu gran potencia, justicia y sabiduría, continúas creando tu obra en nuestros iglares, que con su trabajo, con su ser de padre y madre, sostienes la vida de cada día. Gracias Padre, porque nos envías a decir al mundo de tu belleza y dulzura, manifestada en nuestros jóvenes y niños, en sus risas y sueños, su gracia y color. Gracias, porque el Hijo de Dios y del Hombre nos da la vida, de tantas maneras, en los sacramentos, en tu palabra, en nuestros hermanos. Gracias, porque nos dejás andar en tu compañía y gozar de los misterios de la Eucaristía, y comer pan a una mesa, del mismo pan que yo comía, como dice el Santo, que nos acerca contigo y nos hermana entre nosotros. Gracias, porque desde el primer hágase, grabaste en cada corazón, el deseo de buscarte, conocerte y amarte. Te agradecemos, Padre, porque nos concedes buscarte en la soledad y el silencio, que puedas hacer fecunda nuestra vida de oración y entrega de cada día. Danos la felicidad infinita de hallarte y ser testigos de tu amor. Para que los hijos de los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Gracias. 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 Gracias.